...a tu altura, ¿no? Porque si no tenemos un problema. Yo se planteé 15 minutos, pero los autores me empezaron a cansar. Ahí está, bueno, nos sacamos una selfie con Damián Firecki y con las chicas. Así después la vamos a buscar. Ahí está, después la subimos a Twitter, hashtag Callejeros Santa Fe, y la vamos a buscar para que la tengan, ¿no? Obvio. Listo. Gracias, Damián. Bien, el primer golpe fuerte, ¿eh? Bruno Edman con el Fiat, ahí en la variante, pero fuerte, ¿eh? Muy fuerte, ya llegan las autoridades rápidamente, vemos la imagen, se le desacomoda el auto, salta el Renault, allá viene. Ah, ya entró desarmado, ¡uh! ¡Qué golpe fuerte! Muy fuerte el golpe de Edman. Era previsible en ese lugar que pueda ocurrir este tipo de golpes, es un golpe fuerte de entrenamientos, ahí están asistiendo al piloto, la energía, la...